Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche estamos de nuevo con Monseñor Jorge de los Santos, Vicario para el Ministerio Hispano de esta Arquidiócesis de Denver, platicando sobre el por qué damos y contribuimos a nuestras iglesias, a nuestra iglesia. Hemos dicho que la primera razón es porque somos hijos de Dios, porque somos sus hijos y todo lo que tenemos, todo lo que somos viene de Él, porque Él nos tiene, punto número dos, la confianza de darnos todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos viene de Él. Y número tres, que nosotros por esa confianza le decimos gracias y le devolvemos parte, porque a final de cuentas son más las bendiciones que las carencias, Monseñor. Exacto, ese es mi punto. Deberíamos de cambiar nuestra visión de la vida, una visión en la que apreciar lo que tenemos, apreciar lo que hemos recibido y en segundo lugar lo que nos falta. Sé que nos faltan muchas cosas, a ti, a mí, a todo mundo nos faltan cosas, pero también estoy absolutamente seguro de que hemos recibido tantas y tantas bendiciones. Yo hablo por mí, yo he recibido tanto de Dios y le estoy tan agradecido, le doy gracias, no por lo que me ha quitado, eso es que queda en el olvido, yo le doy gracias porque me ha tratado como un hijo de Dios, me siento como un hijo de Dios predilecto, a quien el Señor se esfuerza por darle. Y eso me despierta a mí, si yo quiero ser semejante a Dios, entonces ese es también un punto de semejanza, es así como Dios da, yo también debo de dar. Hay esta exhortación o este consuelo en los evangelios de parte del Señor Jesucristo que dice, hay más felicidad en dar que en recibir, hay que experimentar eso, yo creo que todos hemos experimentado ese gozo de compartir lo que tenemos, porque es un gozo, como tú decías, es una necesidad. Y al final de cuentas sabemos que Dios no se deja ganar en generosidad, es decir, lo que tú le das al Señor, Él te lo devuelve al ciento por uno, en bendiciones, en más de lo que tú le diste, no sé, si confiamos en Dios, si creemos en Él, Dios no se deja ganar. Y de esto que tú dices, hay muchos testigos, viene a mí mucha gente verdaderamente y a mí me emociona tanto, me abre el corazón, me llena de entusiasmo y de alegría escuchar, Padre, Padre de verdad, yo doy esto a Dios, pero yo recibo mucho más de Dios, mucho más. A veces yo he visto gente humilde que dice, Padre, aquí están 20 dólares para la iglesia. Humanamente yo pienso, tal es lo que necesitas. Y yo he querido regresárselos, he querido regresárselos. Me dicen, Padre, Dios me va a dar mucho más. Si yo se lo regreso, estaría cortando esa cadena de generosidad de Dios y los hombres. En todas las religiones del mundo, en todas las fes del mundo, siempre ha existido el elemento de ofrecerle un sacrificio a Dios. De vengo y le digo, con la cosecha le ofrezco un sacrificio. De los animales que yo tengo... Incluso eran los primeros frutos. ¿Qué quería decir? Los mejores frutos eran para el Señor. Claro, a Dios no le das lo que te sobra. Le das lo primero y lo mejor. Y se trata de eso, de ofrecerle un sacrificio y decirle, Señor, aquí tienes, gracias por lo que tú me das. Y eso es el asunto con este dar, ¿no? Sí, es lo que tú mencionabas. Es algo muy importante. Dios se conforma con cualquier cosa. Eso se los aseguro. Es más, se conformaría con que no le dieras nada. Pero es una necesidad que surge de nosotros el corresponder a ese amor. Pero un amor bien correspondido. Es decir, no, como tú decías, no le voy a dar lo que me sobra. Le voy a dar algo bueno de mí. Algo significativo. Algo que le exprese que es mi amor. Porque si yo le doy lo que sobra, está hablando muy mal de mi amor. Y si nomás me contento con decirle que lo quiero, pero no hago nada, pues también está muy importante. Imagínate que yo con mi esposa me quedo acostado todo el día, no trabajo, no hago nada, no le ayudo y le digo, te quiero mucho. Pues, ¿cómo que me decía? Pues, sí. El amor se demuestra. Y esa es una manera de demostrarle a Dios desde lo que más nos duele a veces, ¿no? Porque a veces el dinero es lo que más nos duele y lo que más nos cuesta trabajo llegar al bolsillo. Sí, pero es un gozo de nuevo. Experimentar, el compartir, el dar, es un gozo. Repito las palabras del Evangelio. Hay más felicidad en dar que en recibir. Le llamamos normalmente al dinero que damos en la iglesia, monseñor, sobre todo en español. Le llamamos limosna. Y eso nos hace pensar que meto la mano a la bolsa y si tengo una monedita chiquita la voy a poner ahí. Y no hemos dado el sentido real de que no es una limosna, es un sacrificio, es una ofrenda. De hecho, esa ofrenda se va a unir junto a la ofrenda del sacrificio de la misa para ofrecerse al Señor. De hecho, cantamos en ese momento, te ofrecemos, Padre Nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas, alegrías, trabajo. Y el trabajo se mide con salario. Es decir, estamos ofreciendo todo eso, ¿no? Sí, en esos momentos, aunque nos metemos al terreno material, pero me venía a la mente, voy a decepcionar a muchos de mi condición humana, pero ni modo, somos humanos. Si yo tengo un amigo que va a cumplir años, le hago un regalo. Pero si otro amigo es todavía más amigo, o sea, lo tengo más en el corazón, yo creo que le voy a dar un regalo mejor. ¿Por qué? Porque lo quiero más. Se lo quieres demostrar. Exacto, se lo quiero demostrar por medio de mi presente. Si yo quiero a Dios y le doy un regalo que vale muy poco, a Dios no le importa. Pero eso está hablando de mí, lo que yo siento de él. Ahora, eso no quiere decir que el que tiene más, quiere más a Dios. Quiere decir que dar de acuerdo a tu capacidad, pero dar de acuerdo a tu capacidad, lo más que puedes dar. Exacto, o sea, uno mide en lo que puede dar. Claro que habrá unos que, como aquel pasaje de la viuda que dio dos monedas. Dio todo lo que tenía para vivir y Jesús se lo tomó en cuenta y dice, ella dio más que todos los demás, que todos esos ricos. A eso nos referimos cuando decimos dar un mejor regalo, ¿no? Es decir, va mucho más allá. Se nos ha acabado el tiempo de este segmento número dos. No le cambie, volvemos al tercer segmento. Esto es Fe Católica Viva. Fe Católica Viva. Fe Católica Viva. Fe Católica Viva.